Joven, quiero que me lo corte porque lo tengo muy grande. ¿Muy grande? Para mí que está bien. A ver, desabroches el saco para que se lo vea. Oiga, ¿está bien? ¿Se ve bien? Pues sí, pero a mi novia no le gusta. ¿Y ya se lo agarró ella? Sí, le gustó el color, la piel, el grueso. Pero insiste en que está muy largo. ¿Y ella quiere que se lo corte? Sí. Pues se le va a ver muy mal. Ya se lo dije. Pues mire, le va a quedar chato. Y se le va a ver, pero bastante mal, porque de donde se le va a cortar es de la punta. Ay, pues sí. Oiga, ¿y qué tal le abrocha a su novia? Pues en el hoyo de adelante un poco flojo. En cambio en el de atrás, muy bien, con decirle que a veces le duele la cintura. Bueno, ni modo. A ver, sáclalo bien para ver cuánto hay que cortarle. Cuidado. Espere. Ay, es que a veces los pelos se me atoran en este cierre. Y es una lata. A ver, a ver, a ver. Oiga, está muy durito y largo. Hijo, y con los pelos se le ve muy bien. Se ve muy sexy. Pues me va a perdonar su novia, pero es una tonta. Ha de ver el mío. Todo delgado, pálido y arrugado. Oiga, que cuando lo usa su novia le queda bien. Pues cuando usa pantalones hasta le aprieta. Pero cuando usa falda, se le va muy flojo. Con decirle que hasta le sobra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me lo corta? Bueno, si quiere, sí. Pero después no me vaya a reclamar. Mire, vaya primero a ver a su novia. Y si ella dice que sí, pues se lo corto. Nada más que después no vaya a llorar por lo que le corté. O si no, ¿sabe qué? Pues se lo compro. Se lo cambio. Para usarlo yo el día de mi boda. Uh, que por cierto ya falta poco. El gusto que le va a dar a mi novia cuando me lo vea. Pues, ay, joven, me la pone dura porque, pues, si no me lo ve mi novia, se me arranca. Pues le doy yo otro. Hay de tipo ranchero, que es grueso, largo y duro. O uno sintético, muy sexy, de esos de onda. Es también largo, duro y que le abrochen los dos agujeros sin problemas. O uno de esos normalotes de los delgados y chicos. Bueno, voy a consultar con mi novia y luego le digo. Bueno, ándele, vaya. Oiga, ¿sabe si no qué? Pues dele un chasco a su novia y ya no lo use. Ay, no. ¿Y entonces con qué? Pues use tirantes. Y el cinturón yo se lo cambio por otra cosa de cuero. O una cartera o un portafolio o lo que sea.